No, no. Un orfebre fabrica dos tipos de joyas. La unidad de tipo A se hace con un gramo de oro y un gramo y medio de plata y se vende a 25 euros. La de tipo B se vende a 30 y lleva un gramo y medio de oro y un gramo de plata. Si solo se dispone 750 gramos de cada metal, ¿cuántas joyas podemos fabricar para obtener el máximo beneficio? Entonces, tú lo primero que tienes que decir es el joya de tipo A y el joya de tipo B. ¿Qué es lo que tienes que calcular? El número de joyas. Entonces eso lo vas a llamar X es el número de joyas de tipo A e Y es el número de joyas de tipo B. Y ahora tienes que hacer una ecuación para las otras dos cosas que hay, que son el oro y la plata. ¿Vale? La ecuación del oro sería. Vamos a ver. ¿Cuánto oro gasto? Gasto un gramo por cada joya de tipo A que hago. Si hago X de tipo A, será 1 por X. Lo que gasto de oro por las joyas de tipo A. Y por las joyas de tipo B gasto 1,5 gramos por cada una del tipo B. Si hago X joyas del tipo B gastaré 1,5X en las de tipo B. Y me dice que tengo como máximo 750. Y con la plata hago lo mismo. ¿Cuánta plata gasto en las joyas de tipo A? 1,5 por cada una. Si hago X gastaré 1,5X. Y en las de Y gasto 1 de plata y también esto tiene que ser menor o igual que 750. Y hay dos ecuaciones que no te dicen. Que es que como estamos en el mundo real, X tiene que ser mayor o igual que 0 y tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser negativa. Tú no puedes vender menos 3 joyas. No puede ser. Primera parte. Así, ¿no? Esto es fácil. Ahora hay que representar esto y esto. ¿Cómo lo hago? Pues yo me voy a poner una aquí. José, vete a hacer algo que me voy a tardar. Piénsalo. Búscate la vida. Yo acto con la otra igual. Despejo la Y. Me quedaría Y igual a 750 menos X partido 1,5. ¿Vale? O bueno. 5. Y aquí Y sería igual a 750 menos 1,5X. ¿Por qué no le pongo el menor? Pues ya no me hace falta. Luego lo pondré. Y ahora tengo que dibujar estas dos rectas. Para dibujarla me hago una tablita de cada uno. Y saco dos puntos, pero no dos puntos cualesquiera. Los puntos que a mí me interesa. A mí me interesa el cero. Cuando X vale cero, quedaría 750 entre 1,5 que es 500. ¿Cómo lo hace? Y el otro punto que me interesa es cuando Y vale cero. Entonces pongo Y vale cero para saber dónde corta. Si Y vale cero, esto tiene que ser cero. ¿Vale? Y me queda que X es 750. Entonces el otro punto es 750, cero. Y con esta hago lo mismo. Cuando X vale cero, Y vale 750. Y cuando Y vale cero, da la casualidad de que X vale 500. Y no siempre te va a dar cinta fácil. Pero no va a ser tampoco mucho más difícil. ¿Vale? Y la función objetivo, ¿cuál es? Ah, y no la apuesta. Ganan más dinero. Entonces, ¿cómo calculo el dinero que gano? Por 30X. 30X porque gano. Porque cada vez que haga gano 30 euros más 25Y porque cada uno de Y que haga, gano 25 euros. ¿Vale? Ahora, estas dos rectas las dibujo. Esta es la parte que más me gusta a mí. Solo tengo que coger el primer cuadrante porque X tiene que ser mayor que cero, que sería toda esta parte. Y mayor que cero sería de aquí para arriba. El resto no me interesa. Y ahora, pongo aquí. Voy a poner esto de azul, a mí me gusta. Y la otra de rojo, para distinguirla. Cero, 500. Setecientos cincuenta, cero. Y la otra, cero, sietecientos cincuenta. 500, cero. Y ahora, ¿qué parte me vale? Cada recta de esta, la azul, parte al plano en dos partes. De aquí para arriba y de aquí para abajo. ¿Qué parte me vale? No. Bueno, tengo que comprobarlo. ¿Con qué punto? Yo cojo siempre el cero, cero. Pruebo a ver si el cero, cero, está a estar. ¿Se cumple la inequación para cero, cero o no? Cojo el cero, cero y lo pongo aquí. Cero más cero, cero. ¿Cero es menor o igual que setecientos cincuenta? Sí, ¿no? Punto cero, cero. Entra en la parte que me vale. O sea, que me vale la parte que está para cero, cero. Nada más. Y para la roja, igual. Cojo el cero, cero. Lo sustituyo y me queda. ¿Es cero menor que setecientos cincuenta? Pues sí. Por la parte que me vale la que tiene el cero, cero, que sería de aquí para abajo. Y esto me deja un área donde coinciden la roja y la azul, que es cuál? ¿El área o la de abajo? La de abajo. Esto. Y ahora tengo que saber qué punto son los vértices de esa zona. Este es muy fácil de sacar, cero, cero. Este también es muy fácil de sacar. Este sería el cero, quiniento. Este es muy fácil de sacar. El quinientos cero. Y este ya no es tan fácil de sacar. Porque es donde se cortan las dos rectas. Entonces pasa que a este punto, lo que hace aquí, es donde se cortan estas dos. Como la tengo ahí de aquí despejado, que hago el sistema de ecuaciones de estas dos rectas, y lo hago por igualación, me quedaría setecientos cincuenta menos x. Partido uno coma cinco, igual a setecientos cincuenta menos uno coma cinco x. El uno coma cinco, lo paso multiplicando. Me queda setecientos cincuenta menos x, igual a setecientos cincuenta por uno coma cinco, que es mil ciento veinticinco, menos uno coma cinco por uno coma cinco, dos coma veinticinco x. Ahora, paso esto para acá, me queda uno coma veinticinco x, igual a, paso esto para allá, trescientos cincuenta y veinticinco. Y aquí es trecientos. Y aquí es igual a setecientos cincuenta menos uno coma cinco por trescientos. Y aquí es igual a setecientos cincuenta menos uno coma cinco por trescientos. Que da la casualidad que también me da trescientos. Entonces, este punto, lo voy a llamar a ver, es el trescientos trescientos. Ya casi terminado. Ya solo me queda poner los puntos aquí en una tablita. A, B, C y D, x, y, cero, 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 cero. Y sustituir x, y aquí, para saber cuánto gano. Si no fabrico ninguno de los dos, ¿qué gano, cero? Tonto. Agargo. Si fabrico quinientos de la B, que es la Y, sería veinticinco por quinientos. Son doce mil quinientos euros. Si fabrico solo de la X, sería quinientos por treinta, que son quince mil euros. Pero si fabrico trescientos de los dos, sería treinta por trescientos, va veinticinco por trescientos, gano dieciséis mil quinientos. Entonces, como en la vida real, lo más óptimo es fabricar la mitad de uno y la mitad de otro. Valeria, esta, esta que hicimos ayer, lo que hicimos ayer era maximizar, buscar el número más grande. ¿Vale? Si hubiera dicho minimizar, sería el número más pequeño, que sería no ganar ningún dinero no fabricando. ¿Vale? Gracias.